¿Qué es la expansión? Si vos a esa persona le pones en las cercanías una estación de encicla, pues posiblemente se baje más fácilmente de su vehículo particular o de su moto y se monte en una bicicleta. Las estaciones en la expansión principalmente se van a implementar sobre calzada. En zonas donde encontramos vehículos parqueados que está, por ejemplo, el prohibido parquear, nosotros lo vemos con un potencial para, si la vía lo permite, si los anchos de sección vía lo permiten, poder implementar una estación de encicla. Cada estación debe estar a más o menos 300 metros unas de otras. Entonces, por ejemplo, comenzamos a diseñar y las estaciones comienzan a tener unas características más o menos promedio, como lo puede ser la capacidad de anclaje de bicicletas, que estamos aproximadamente en 20 bicicletas cada una. Vamos a tener una mejora tecnológica con respecto a las estaciones actuales y es que ya el reconocimiento por parte de la estación de las bicicletas va a ser ya sin contacto. Cuando la bicicleta ingresa en el módulo, el módulo tiene unos lectores que tocan el dispositivo de anclaje y leen la información de la bicicleta. Cuando tenemos ya lectura sin contacto, no me importa si el lector está tocando o no, siempre va a reconocer la bicicleta. El diseño de las estaciones que viene va a cambiar, va a ser diferente a las estaciones actuales. Vamos a ver unos cambios estéticos. También vamos a ampliar la flota de bicicletas. Se van a adquirir 2.000 nuevas bicicletas de encicla. Todo eso buscando darle los lineamientos al PMB, al Plan Metropolitano de la Bicicleta 2030, que nos está diciendo que el área metropolitana, los 10 municipios del área, podrían llegar a tener 450 estaciones de encicla. Entonces estamos en todo ese proceso. Lo que esperamos de la comunidad que nos responda es que comience a utilizar las bicicletas, que las comience a utilizar bien, las estaciones. Que la gente cuide la bicicleta, que la gente respete también el ciclista cuando va en otro medio de transporte y que el ciclista también respete los espacios.